Desde la Universidad de las Regiones Autónomas desde la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, desde la razón y el corazón, quiero felicitar a los pueblos indígenas del mundo por estar celebrando el 9 de agosto la conmemoración de su día. Un momento bien importante que llama a reflexionar en cómo mejorar las condiciones de vida de cada uno de estos pueblos. Una de las cuestiones que me parece fundamental y apropiado es el que precisamente en estos momentos se está haciendo la revisión y la negociación, diría yo, entre las autoridades regionales, el Consejo Nacional de Universidades y los gobiernos territoriales en mejorar las condiciones de educación para los pueblos, articulándolo desde el sistema educativo autonómico regional con las instancias nacionales. Pero también ha habido oportunidades únicas, como la articulación que ha venido implementando el Ministerio de Salud desde la Salud Comunitaria en articulación con los médicos tradicionales en la atención a pacientes con el COVID. Realmente esta celebración nos hace reflexionar y que realmente nos demuestra que la capacidad está en nosotros, que para que los pueblos podamos vivir mejor y tengamos mejores condiciones, necesitamos organizarnos, aprovechar estos momentos de celebración para intercambiar desde nuestros espíritus, desde nuestras voces, desde nuestros corazones, realmente aspectos que van dirigidos a mejorar la condición de nuestras vidas. Realmente muchísimas felicidades en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.